¡La, la, 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 la! ¡Bravo! 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 ¡Bravo el loco! ¡Ya! ¡Es suficiente! Perdón, eh... Hoy vamos a presentarles una escena llamada... Grecia. Deposito. Na-da-da... Na-da-da... Na-da-da-da-da... Ta... какая-ко-pa-pa... ¡Haaaah! Wide... rozum... No, no, no tengo dinero Oye, es que si no me va a tocar vender la onda de mi vieja, por favor Bota las cenizas y vende, pues lo cual no tendrá el precio No, por favor No, no, compadre, no tengo dinero Apura, ve, somos hermanos, ayúdame, por favor Si no fuera morir el mismo papá, ni siquiera te abriría la puerta, loco Yo estoy pidiendo de rodillas, por favor, ayúdame, por favor Que no tengo dinero, loco, no tengo dinero Por favor, se va a morir mi perro, necesito que me ayudes Compras otro, pues, loco No, por favor, bien Mira, estoy muy tarde, me tengo que ir Toma Llévatelo todo, devuelveme mi carrito Eh Toma Oye, eso no está por platos, ¿por qué haces eso? Es que no entiendo nada, tú tampoco me puedes ayudar A ver, veámoslo A ver, dale, ¿qué están haciendo? Es un ejercicio de ritmo A ver, dale, todo bien No, no, para, para Eh, ¿sabrás? Yo toco la gallina Soy gallantista y No sé si te ayude mucho en eso Sí, yo creo que sí Sí, ¿no? Sí, sí A ver, déjame ver una cosita nada más Ya, déjame ver Entonces, voy a cortar, ya todo bien Una, dos Tres Bien, tres Ahora, ahora, ahora ya Una, dos, tres Cuatro 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 Sí Ahora, sí Papá está cumpliendo Una, dos, tres, cuatro ¿Qué está haciendo? ¡Gracias! ¡Muy mal! Les voy a enseñar cómo se toca A ver, ya, veamos si... ¡Ok! Ok, ven ¡Gracias! ¡No veo! ¡No veo! ¡Adiós! ¡No veo! ¡Corto mi asiento! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡Yo te voy a jurar en mi casa! ¡Ah, lo caso! ¡No veo! ¡No, que no! ¡Por si se fuera! ¡Estaban tocando! ¡No veo! 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 No sé, se supone que tiene que ser Sí, tienes razón, tenía casas, tenía dinero, tenía todo Por lo menos lo debía haber dejado para poder vivir ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿A que yo te diga algo? Yo sé que a mí me dejó más cosas que a ti ¿Cómo es posible? A mí me quería más, sea como sea, a mí me quería más que a ti ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo estás? Yo soy el abogado del señor defunto, desde luego Bueno, lamento mucho lo sucedido Bueno, yo he venido a leer el testamento Y decirles, comunicarles cuál fue la decisión de Don Hugo Con respecto a su fortuna Bueno, Don Hugo ha decidido Nos va a dejar todo, segurito, segurito Permítame un momento, señor Dice Bueno, Don Hugo ha decidido dejar toda su riqueza a la caridad Pero, ni siquiera es la firma de mi tío Permítame Eso es falso Eso es falso No, es legítima, señora ¿Aquí puede ver la firma de Don Hugo? No es la firma de mi tío ¿No es la firma de mi tío? Sí es, señora Ya, bueno, bueno, ok, ya Ok, ok, nada ¿Y ahora qué hacemos? No tenemos dinero, no tenemos nada ¿Qué? ¿Sí ves cómo nos trata este...? ¿Qué haremos acá? ¿Qué haremos acá? Oye, sí, qué iras ¿Qué haremos con el dedo si tenemos que vamos a hacer? ¿Te toca trabajar? O sea, yo no sé, yo soy mujer y yo no trabajo, tú verás Pero si, en serio, me endeudo por vos No, no sale No, no, no Gracias Oye, sí, qué mal que me cayó Ahora sí, bien que se murió Ya Que se muere Ya, en verdad, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? No, 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 no ¿Qué? ¿Qué? ¡No te cercas! ¿Ustedes lo que les han subido a mis expensas todo este tiempo? ¡Tío! ¿De qué hablas? No me sacaste nada, igual Ustedes Nunca hicieron nada por mí A pesar de mi edad Ustedes nunca se procuraron por mí